Las expectativas de mi llegada a San Lorenzo son altas para que podamos lograr un buen equipo, un buen grupo y un buen funcionamiento y la verdad que nos venimos a tratar de pelear por cosas importantes. Así que vengo a un club grande, así que eso es una responsabilidad linda y un nuevo desafío que para mí es importante también. Hola, soy Ariel Rojas, nuevo jugador de San Lorenzo, quería mandarle un saludo y estaremos viéndonos más seguido. Gracias por ver el video.